No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo Y el deseo de arrancarte tu traje en segundos y besar y tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Bueno, pues nuestra invitada en este momento es una virginiana Esa es la gentilicio, sí, virginiana Del municipio de la Virginia, del departamento del Risaralda Llega Daniela Jaimes, aquí al informativo del Eje Cafetero Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias ¿De la Virginia? Sí, señor, de la Virginia Risaralda El puerto dulce Puerto dulce Del departamento ¿Podemos decir la edad de Daniela? Sí, señor, tengo 21 años 21 años, ¿nació en la Virginia? Sí, señor Bueno, una obra muy bonita, una mujer bonita, la vemos ahí también en la pantalla del canal 104 de Claro, Mundo Visión Y es nuestra invitada pues para este viernes, viernes de farándula, viernes de música y viernes de artistas Aquí en el informativo del Eje Cafetero Daniela, ¿cuánto hace que está cantando? Bueno, pues desde pequeñita pues siempre me ha gustado cantar, pero así como profesión, que lo sueño y todo Más o menos desde los 14 años, inicié como la carrera pues de subir videos a YouTube, de salir a cantar en una y otra parte Pues ahora estoy muy concentrada como en la música, ahora ya que uno va como ya teniendo el enfoque ya Cuando uno ya va creciendo, entonces pues sí, más o menos desde los 14 años ¿14 años casado o soltera? Soltera Bueno, me estabas comentando ahora fuera del aire que te gusta mucho la balada, pero que pues en esta época hay que buscar la parte comercial, entonces se tiene que ir por lo popular Claro, sí, por más que uno intente pues como encontrar fans de la música romántica Ya en ese tiempo hay mucho ¿Tú crees que se ha perdido eso? ¿Se ha perdido mucho romanticismo? Sí, se ha perdido Sí, o sea, entonces toca como, a los que les gusta el guaro toca entonces cantar música popular o reggaetón Y pues ahorita es muy complicado para las mujeres cantar reggaetón y casi no me gusta No le llama la atención Le gustan las baladas, pero pues no es lo que da la plata en este momento En este momento está muy difícil Aunque uno se pone a ver en discotecas y en algunas fiestas grandes y todo Cuando llevan grupos de los años 60 y 70 y 80, la gente se emociona mucho también con esa música Sí, es cuestión como de analizar, o sea, como de perseverar, ¿cierto? Digamos, en el medio, por ejemplo, acá en el Eje Cafetero, lo que funciona, funciona que uno ha visto es como la música popular, la ranchera Sin embargo, cuando yo voy a cantar a una discoteca o a cualquier tarima, yo siempre canto mi música popular y mis baladas también Ahora que dices, cuando voy a cantar a discotecas y a sitios, ¿te resultan muchas presentaciones? Pues hace más o menos cinco meses que estoy viviendo pues acá en Perillo Ajá Entonces pues a partir de ahí me ha resultado bastante trabajito, gracias a Dios Sin embargo, pues hace más o menos dos meses y medio estoy trabajando con el Mariachi Chapala Entonces pues ya trabajo es con ellos, entonces canto muchas rancheras Pero no ha olvidado la parte suya como solista No, 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 como el sueño está ahí y es más que todo como vivir la experiencia Hace presentaciones con el Mariachi Chapala pero también individualmente usted también Sí señor, pero ya es como en el día, si de pronto me contratan, no, que venga para que me hice una fiesta en el día Pero en la noche sí, casi siempre estoy ocupadita con ellos Cantando rancheras Cantando de toda la Gabriela y todo eso Bueno, ¿has escrito también canciones? Pues el tema así como de componer, si se lo veo como a mi tío Yo tengo un tío, un tío que compone espectacular, él se llama Ronald Jaimes No sé si ustedes lo conocen, él canta música popular Es como, él es como mi orgullo, mi inspiración y él me compone las canciones Tengo por ahí unas cancioncitas, pues con la ayuda de Dios La idea es este año grabar un tema pues No ha grabado ninguna todavía No, o sea, el que estaban mostrando ahorita ahí en el video Es un cover de una canción de banda Me encanta mucho la música de banda Entonces pues lo quise hacer con unos compañeros de la Virginia Muy buenos Record Studios, Spine Music Para los que quieran de pronto, que tengan ganas de grabar también con ellos Muy buenos Entonces pues la idea es también hacerle un video Y grabar la canción como tal Y lanzarla y todo Bueno, ¿y qué grabaciones tiene en este momento entonces? Aunque no sean tuyas Cuando tenía 14 años, yo grabé una canción Pero tenía 14 años Entonces es como mucho Pues a mí no me gusta ya Tenía una voz de niña y todo eso Esa canción me la compuso mi tío Se llama Contigo es Mejor Y la pueden encontrar pues en YouTube En YouTube subo muchos covers Ese como muy... Con esta cuestión de las redes sociales En Instagram, YouTube, Facebook Subo muchos videos cantando Canciones que de pronto me piden Dani, cantes esta canción Entonces de una Ahí le montamos el videíto O sea, en ese momento estoy como Trabajándole a las redes sociales Aprovechando estos espacios Estas oportunidades que me dan Claro ¿Cómo apareces en redes sociales? Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Daniela Jaimes Music En Facebook, Daniela Jaimes Así como suena, Daniela Jaimes En Twitter, Daniela Jaimes también Y en YouTube, Daniela Jaimes Y un teléfono para que la llamen Para una contratación o algo Bueno, mi número de celular es 302-445-0679 302-445-0679 ¿Y con qué nos va a deleitar en esta mañana entonces A los oyentes, a los televidentes Del informativo del Eje Cafetero Siendo fiel a mi música Al género que me gusta Es la canción que hace Marisela Tu dama de hierro Para todas las enamoradas en casa Es el informativo del Eje Cafetero Radio y Televisión de la mano con la comunidad Más de una vez he intentado olvidarte Y arrancarte para siempre de mí Y siempre llego a la misma conclusión Tendría que arrancarme el corazón Más de una vez digo el diablo contigo Si por un tiempo no sé nada de ti Más de repente apareces y todo Cambia mi mente y me siento feliz Y como siempre Sigo siendo tu esclava Sigo siendo tu dama de hierro La que nunca te dirá que no La que siempre tiene listo un beso Porque te quiero Sigo siendo tu sombra Sigo siendo tu niña Mi amada Aunque a veces te quiera matar Reconozco que sin ti no vivo Sin ti me muero Sin ti me muero Ella murió en 1996 Y se recuerda mucho Yo nací en 1996 y ella se murió O sea que nació el Nació el usted Nació para reemplazarla Nací para reemplazarla Pero siempre Es una mujer que recuerdan mucho Sobre todo en la parte tejana Allá en Estados Unidos Y que ella siempre impuso Impuso un género Muchos especiales Cuando recuerdan su Tanto su nacimiento Como su fallecimiento De Selena ¿Qué va a cantar de Selena? Si una vez Es una canción que me encanta mucho Vamos a ver Ahí está Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora es Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Y yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora es Y tú Si una vez dije que te amaba Y tú Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Muchas gracias Muy bien Muy bien Muy bien De verdad que felicitaciones Daniela Jaimes Y un pedacito de esa canción Que no has grabado todavía Pero que vas a grabar un pedacito Esto no más allá Acapel A ver Esto dice No te puedo olvidar Cada día siento ganas De llorar De pensar que a otros brazos Tu amor entregarás Mi destino fue perderte Y no te puedo olvidar Cada día siento ganas De llorar De pensar que a otros brazos Tu amor entregarás Mi destino fue perderte Que eres una voz muy bonita Muchas gracias Daniela Jaimes Ojalá tuviéramos más tiempo Para estar contigo Aquí en el informativo El eje cafetero Por la radio Sabes que el tiempo es corto Pero felicitaciones Mucha suerte Y quedan pues las puertas abiertas Muchas gracias por la invitación Espero que me inviten Y que tengas una feliz mañana Y a cantar goles esta tarde Igualmente Sí, claro que sí Bueno 9.45 minutos Y tenemos el editorial del día Es la nota cultural Con Germán Alberto Osa Echeverry Y bueno Y bueno Así que sí